Hola, buenas tardes, bienvenidos a Maricuiki Canal una vez más. En esta ocasión vengo con un vídeo de favoritos. Perdonadme que lo suba tan tarde, pero es que no he tenido tiempo de grabarlo, perdonadme, lo siento. Ya estamos a mitad de mes, pero bueno. Siempre me gusta subir este tipo de vídeos porque explico un poquito cómo ha sido mi mes anterior, cositas que he visto por ahí que me parecen que están interesantes, películas, ropa... Me parece que este tipo de vídeos está muy bien. A mí me gusta mucho verlo en otras youtubers. Bueno, ¿cómo ha sido el mes de Maricuiki Canal? Pues la verdad que el mes de noviembre ha sido un mes que, vamos, ni mis mejores sueños. La verdad que he tenido cosas que no me lo esperaba en la vida. La primera cosa ha sido que mi chico me regaló de sorpresa un coche, un coche Fiat. Encima me compró una edición especial limitada, el 120 edición limitada, por los 120 años que está Fiat construyendo coches, ¿no? O fabricando coches, perdón. Y hicieron una edición especial, tanto del Fiat pequeño, como del mediano, como del más grande. Ya me compré el pequeñito, el Fiat 500. Y la verdad que, imaginaos, tenía el coche ya el mío, que estaba dando un montón de problemas todo el rato en el mecánico y de repente que te regalen un coche así de sorpresa. Pues oye, eso fue una alegría tremenda. Si queréis ver cómo es el coche por dentro, os dejo aquí el vídeo de la sorpresa de mi chico, que la verdad el coche está súper, súper bonito. Bueno, la segunda sorpresa que tampoco me lo esperaba en la vida fue que Mariluz, la youtuber una de 50, vino a Mallorca, me escribió por el Instagram y me dijo, Mariluz, que venga a Mallorca, ¿quieres que nos contamos? Y yo, madre mía, cuando leí ese mensaje, pues imaginaros, mi youtuber favorita que te escriba por privado para decirte que quiere venir a conocerte, vamos, es que mi mejor sueño es como el coche. Por eso te digo que también una pasada, también os dejaré aquel vídeo del blog con conociendo a mi youtuber favorita, la Mariluz, una de 50, que también conocía a su pareja Luis, la verdad que una pareja encantadora, fantásticos, igual es que en los vídeos, o mejor, o sea, porque es que luego empezaron a eran guapísimos, modelos, simpáticos, humildes, vamos, me encantaron. La verdad que, ¡fuah!, qué pasada. Y luego otra sorpresa que la verdad es que digo, madre mía, mi amiga Marga, de chicas únicas, me acuerdo que ella tenía que vender el piso de sus suegros y no había manera, no lo vendían de ninguna de las maneras. Y me dice, ¡ay, Mari Kuki!, porque Marga siempre cuando está así un poquito desesperada me escribe, me dice, ¡Mari Kuki!, no vendemos el piso, no vendemos el piso, me dice, tú que siempre te das buenas energías, dame algo para que lo venda. Y no te preocupes que Mari Kuki ahora va a hacer que vendas el piso. Nada, era su cumpleaños y le regalé un collar de oro con la moneda, con su inicial de M de Marga, y le digo, cuando venga la visita, que tienes, cuando tengas una visita para vender el piso, te lo tienes que poner. Y ya verás cómo vendes el piso. Ya vale, vale, vale. Por eso lo puso cuando vino la persona, tal, y me escribió al poco, me dice, ¡Mari Kuki!, que han dado una señal, que les ha gustado el piso, que no sé qué, que no sé cuánto! Y yo, ¿lo ves? Te lo dije. Que tu amiguita brujita te iba a dar suerte, ibas a vender el piso. Y nada, hace una semana así ya firmaron la venta del piso, o sea, que estoy súper feliz porque también vendió el piso. Y dirán, ¡Mari Kuki!, que brujilla eres. No es que sea brujilla, es que yo mando buenas energías, que es diferente. Cuando tú mandas buenas energías a esa persona y la motivas a que va a vender el piso, es que al final las cosas se dan. O sea, por eso digo que siempre hay que ser súper positivo. Decir, esto lo voy a hacer y lo voy a conseguir. Y pensar siempre en positivo, en positivo, en positivo, en positivo. Y ya verás cómo todo se te da, porque si vas negativo, pues atraes lo malo. Por ejemplo, Marga estaba negativa de que no vendía, no vendía, vendía, y es que no lo vendía. Y yo ya le cambié el chile y dice, ¿lo vas a vender, lo vas a vender, lo vas a vender? ¡Uf! Que se vendió el piso. O sea, súper feliz. Y luego, la otra noticia es que mi compañera, la alegría de Marina, pues ya después de dos meses que estuvo con su madre en el hospital muy malita, pues ya ha vuelto a su casa. La madre está un poquito mejor, gracias a Dios. Todavía necesita por recuperarse. Pero gracias a Dios, después de dos meses, han vuelto a su casa y está con su mami y la pobrecita, pues la ha pasado muy mal y ya yo estoy muy contenta de que ella vuelva a estar en su casa con su mami y nada, que la mami se vaya recuperando poquito a poquito. Y le he dicho que ponga muchas velas verdes, porque las velas verdes son para la salud. Y le he dicho, pon muchas velas verdes a tu mami para que le vaya mejorando la salud. O sea que este mes no ha podido ser mejor, no solo para mí, sino para también mis compañeras, que le ha ido muy bien. Entonces estoy súper, súper, súper contenta este mes de noviembre. Y me ha sido fantástico. Bueno, cositas favoritas de que he descubierto o que me han gustado este mes. Voy a empezar primero por cositas de cosmética, ¿vale? Lo primero que me ha gustado este mes ha sido este aceite de romero del Mercadona. Yo ya lo conocía, pero nunca me había comprado el modelo, como digamos, nuevo, ¿no? Porque esto cambiaron en el envase y tal. La verdad que huele súper bien a romero y esto va genial, chicas y chicos, para masajes en las piernas, sobre todo gente que está mucho tiempo trabajando de pie, ¿no? Que viene con las piernas doloridas. Esto le da su masajito con el aceite de romero y en mano de santu. Vamos, que alivia muchísimo. Y el precio, no sé si eran 3 y pico o 4 euros, no lo recuerdo muy bien, pero va genial, huele genial. Y para masajitos de piernas y pies es un alivio. Os lo recomiendo muchísimo, va muy bien. Y me gusta mucho. Luego, otra cosita que me ha encantado, que no la había probado nunca, es esta crema de Carité, del Mercadona también. Y huele súper rico, súper rico, súper rico, súper rico. Te hidrata súper bien las manos. O sea, una pasada. Me encanta. Uy, qué bien huele. Nutre, repara y regenera. O sea, que está muy bien. Y encima es muy baratito, o sea, que la recomiendo porque me va a encantar. Probadla y ya me diréis, ¿vale? Luego, otra cosita de cosmética o de perfumería y tal, es este perfume de Essence, de Cotton Blue, del Lidl. El Cotton Blue, el azul. Que es el clon de Light Blue de Dolce & Gabbana. Huele igual, o sea, es una pasada. El olor dura bien unas 4 horitas, ¿vale? Y por el precio de 6 euritos en el Lidl, lo recomiendo porque huele. Vamos, fantástico. Yo me he echado un poquito ahora porque... Mmm, qué bien huele. Es como un olor así fresquito. Si te gustan los perfumes fresquitos, es tu perfume. Parece que te sumerges en el océano así fresquito, ¿no? En el mar. Mmm, me encanta. Muy recomendado, ¿vale? Vale, luego cositas de limpieza, ¿vale? Que me ha encantado este mes. Bueno, ya lo conocía, pero lo sigo usando y que lo tengo que recomendar sí o sí. Es este aceite abrillantador de acero inoxidable y aluminio. Esto va súper bien, sobre todo para la gente que tenga los frigoríficos que tenemos de acero inoxidable, ¿no? O el microondas de acero inoxidable. O el horno, la... El horno o la campana, ¿no? Que es de acero inoxidable. Pues esto va genial. Yo lo que hago normalmente en una... O sea, en una servieta de cocina pulverizo y voy dando. Y oye, te queda todo brillante. O sea, si tienes dedos en los frigoríficos. El microondas lo tienes súper sucio. O sea, por fuera todo te lo deja brillante, brillante, brillante. Y también sirve para el aluminio. Si también quieres limpiar el aluminio de afuera de tu hogar, yo que sé, unas barandillas, las persianas y tal, va genial. O sea, es que este producto es maravilloso. Lo recomiendo mil por mil. Bueno, luego en tema de alimentación y tal, os voy a recomendar también esto de Mercadona. Mejillones al natural, que están buenísimos. Esto lo puedes comer todas las veces que quieras. No es como los mejillones de escabeche que no están permitidos en dietas de adelgazamiento. Pero esto no engorda nada. Está buenísimo. Entonces te lo echas en un platito con limón o con pimienta negra. Te lo echas en una ensalada. Bueno, es que esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y vale un euro este paquitito, ¿vale? Me ha gustado mucho esto. Luego otra cosa que recomiendo es esta infusiones digestiva de la marca Pompadour. Van súper bien, sobre todo para después de comer o por la noche, por si quieres así relajar el estómago. Tiene, os lo digo ahora mismo, tiene un montón de... A ver aquí. Tiene rooibos. El rooibos ya sabéis que cuando te dan picos de azúcar, ¿no? Lo tomas y hace que no te des el pico de azúcar para que no quieras comer dulce, ¿vale? Está muy bien. Luego tiene manzanilla, que ya sabéis que es muy bueno, ¿no? Y también es como medio relajante. Luego tiene anís verde, que también es buenísimo para los gases de la barriga. Luego tiene hinojo, que también hace que aplane el vientre. Luego tiene menta, que eso también hace la digestión, el paladar, ¿no? Que te huela bien. Luego tiene raíz de regaliz y zarzamora. O sea, que es que esta infusión está muy completita. No sé si vale dos euros. No me acuerdo ahora en el Mercadona y a mí me encanta. A mí me gusta sobre todo para la noche, porque estás así ya más pesadita y tal. Quieres que la barriga se está plana y tal. A lo mejor te puede dar picos de azúcar, ¿no? Entonces, como tiene el rooibos, pues también va genial para eso. Y la verdad es que la recomiendo. Está muy bien. Luego otra cosita que también recomendaría es este pollo asado. De Mercadona también. Suele costar unos 4 o 5 euros. Está súper bien. Por si quieres comer un pollo asado rápido. Esto lo pones dentro del horno. Pincha, ¿no? Y luego lo tienes que poner en el horno como en el microondas. Puedes usarlo en los dos sitios, ¿vale? En el horno son 20 minutos a 180. Y en el microondas, 12 minutos. Está muy bien. La verdad que a mí siempre me gusta tener un pollito de estos porque va muy bien. Y dices, ah, tengo ganas de pollo. Lo meto. O para el fin de semana, ¿no? Que quedemos un pollito así rápido. Lo metes, tú chulles y ya tienes un pollo alas. Está muy rico. La verdad que está muy bien. Está muy bien logrado el sabor y todo. Lo recomiendo porque me gusta mucho. Y ya me dirás por 5 euritos. ¿Quién no como el pollo asado? No tenemos para allí. Para mí y para mis chicos. Tenemos para los dos. Vale, ¿qué más? Luego también recomiendo estos batidos de proteína. Que son sin lactosa. Están en la parte de la leche. Estos están muy bien porque no necesitan frío. O sea, que te lo puedes llevar a cualquier sitio. Y me súper encantan porque aparte de que solo tienen 46 kilocalorías por envase. Vale 1,25 euros. Pues tienen proteínas. Y va muy bien. Sobre todo yo lo suelo tomar en el almuerzo. Cuando voy al trabajo aguanto bien hasta el mediodía. O por la noche que no quiero cenar mucho me tomo un batido. Ya te viene preparado. No tienes que hacer nada. Claro, te lo bebes. Yo por ejemplo ayer por la noche no quería cenar. Porque había ido con unas amigas a comer y tal. Y había comido un poquito. Y digo hasta por la noche no ceno. Pero me entró el hambre. Y claro, le dije no quiero comer nada que si no engordo seguro. Y me tomé este batido. Oye, mano de santo buenísimo. Me quito rápidamente el hambre. No, ya no me dio más ganas de decir voy a comer. Y no engordé nada. Luego al día siguiente me pese y no había engordado nada. O sea que muy bueno esto. Y luego otra cosita que quiero recomendar que he comprado en el Mercadona. Que me parece que está genial. Sobre todo ahora para las fiestas o para las vacaciones. En este tiempo de la que todo el mundo tiene fiestas, comidas y vacaciones. Pues he comprado esto en el Mercadona de control de calorías de los hidratos de carbono. Por 4,50. Me parece que está genial. Se toman dos cápsulas en la comida y en la cena. 10 minutitos antes de comer. Y me parece que está genial porque ahora comemos muchos hidratos de carbono. Tanto en vacaciones como en las fiestas. Y esto hace que no te engorden. Yo lo he estado probando durante una semanita. Yo voy a comer hidratos de carbono ese día. Al día siguiente, al día siguiente. A ver si engordo. Y no engordé nada comiendo esto. Imagínate si tomas esto y haces una dieta. Pues es que adelgazas. O sea que está muy bien. Si no quieres engordar mucho comiendo hidratos. Por lo menos en las fiestas. Píllate esto que funciona de verdad. Está muy bien. Y luego otra cosita que también he probado. Que me está gustando muchísimo. Es esta crema de dragón. Esta crema de dragón del Mercadona. Por 5 euros. Y también tiene aloe vera. Tiene alanteína creo. Bueno que está muy bien. Que sirve para regenerar. Sirve también para la gente que tiene granitos como en mi caso. Luego tiene factor de protección 12. Entonces está muy bien. Porque también es antioxidante para las arrugas. Entonces para mi cara va muy bien. Para que ya empiece a tener arruguita. Porque ya tengo 43 años. Empiezo a tener arruguitas. Luego me secan los granos. Luego tiene factor de protección para el sol. Que también es muy bueno. Y oye. Me parece que está muy bien. Luego regenera la piel. Vamos. Está muy bien. Me está gustando mucho esta crema. ¿Vale? Bueno. Pues todo esto por parte de comética. Comida. Productos de limpieza. Y todo esto. Luego por parte de cositas de ropa. Pues tengo que decir que este mes me han gustado muchísimo los jerseys abullonados. Tengo jerseys de todos los sitios. De Estradivarios. De Elvesca y de Zara. El otro día me compré uno en Elvesca. Mirad que bonito. Mirad. No tenía este color así marroncito. Con las mangas abullonadas. Está precioso. Mirad. No tenía este color. Este color es muy bonito. Con una espalda negra. Con tanto negra como color enjena. Un pantalón. No sé. Un pantalón blanco. Está muy bonito. Y también costaba 12 euros. ¿Vale? En Elvesca. Luego tengo de también mangas abullonadas. Que les enseñé a mí al vídeo del Brad Friday. Este que me encanta. Que este es uno de mis preferidos. Este muy stop-venta en el Zara. Este rojo y negro. Este costó un poco más caro. 20 euros. Pero este es precioso. Lo llevé en la comida de empresa de Navidad. Y a mis compañeros le encantó el jersey. Pero qué bonito el jersey. Y luego pues tengo este de Stradivarius verde. Este también costó 12 euros. Con 90. Y luego tengo también de Stradivarius. Este otro que también me costó 12,90. Blanco. Este tiene las mangas más abullonadas. Es muy bonito el armanga. De este. Es así como de pelito. Que abriga un montón. Está muy bonito. Pues esto son ya las cosas que recomiendo este mes de Gessir. La verdad están preciosos estos. Y quedan, no sé, que visten mucho. Tanto para una cena como para ir a trabajar a la oficina. Vamos. Y están súper baratos. La verdad. Como habéis visto. Un poco más caro el de Zara. Que estaba por 20 euros. Pero los demás estaban baratísimos. Luego. Complementos. ¿Qué complementos recomendaría? Bueno. Pues hay uno que me gusta muchísimo. Que lo está llevando mucho la gente como pulsera. Pero en realidad es un coletero. ¿Vale? Y es este de aquí. ¿Veis? Este de aquí. Que imita un poco. Como si fuera la pulsera de Gucci. ¿Vale? De 5 perlitas. Y este en realidad es un coletero para el pelo. Pero la gente lo está usando mucho como pulsera. ¿Veis? Y queda muy bonito. Cuando te lo pones queda precioso. Y nada. A mí me costó esto en el chino. Un euro y algo. Muy barato. O sea. Que fijaros en los chinos. En la parte de coleteros. Que están vendiendo este tipo de coleteros. Está muy de tendencia. Y la gente lo está usando mucho de pulsera. Y luego. Otra cosita. Que también están vendiendo mucho los chinos. Son estas pulseras chinas rojas. Contra la envidia. Y ya tengo una puesta aquí. ¿Veis? Tengo una puesta aquí. Pero bueno. Me compro unas cuantas. Pues hoy se me rompe. Y también muy baratita. O sea. Estos serían los complementos. Que para mí serían favoritos. En este mes de noviembre. ¿Vale? Y luego. Cositas de decoración de hogar. Pues bueno. Como ahora ya se llegan las navidades. Ya hay que decorar. No te puede faltar nunca en tu casita. Un muñeco. Un muñeco decorativo. Porque quedan muy bonitos. Yo tengo tres. Tengo el papá noel. Tengo el reno. Y tengo el muñeco de nieve. Mira. Lo voy a enseñar. El primero que tengo es el papá noel. Mira el que bonito. Este lo tengo puesto en el recibidor. Que bueno. Si veis mi vídeo anterior. Del blog. De decoro la casa por navidad. Me lo voy a dejar aquí arriba. Miréis como está decorada mi casita. Y estos muñequitos no te van a faltar. Este me lo compré en el corte inglés. Y me costó caro. Hace años ya. Pero bueno. Esto luego la motiza hasta tu vida. Y esto no se va a opar. Luego tengo este. Que es un muñequito de nieve. Así chiquitillo. Mira qué bonito. Este me costó 6 euros en un chino. Muy bonito. Así chiquitillo. Que ya no hace pequeñito. O muy grande. Y luego también tengo este. Que este no sé dónde lo compré. Seguro que sería en el chino. Pero no recuerdo el reno. Que también. Mirad qué bonito. Y este lo tengo puesto al lado del arbolito de navidad. Y le da un color especial. Al arbolito de navidad. Es precioso. Vale. O sea que esto no puede faltaros en vuestra casa. Tener un muñequito de este estilo. Porque queda muy bonito. Decorado en las casitas. Y da un toque especial en la navidad. Luego otra cosita que nos puede faltar. Es encontrar una vela dorada. Está haciendo un chino. Pero los chinos venden muchas velas doradas. A lo mejor no de este estilo. Pero sí de otro. Y esto sirve para en nochevieja. Lo tenéis que encender en nochevieja. Un poquito antes. O sea en la cena. Lo encenderse en la cena. Y mínimo lo tenéis que dejar encendido. Hasta que toquen las doce campanadas. ¿Vale? Si lo queréis dejar luego encendido no pasa nada. Pero mínimo lo tenéis que dejar encendido. Hasta que toquen las doce campanadas. Y esto lo que hace es que vas a tener abundancia en el año siguiente. O sea que no te va a faltar el trabajo o el dinero. ¿Vale? A lo mejor el trabajo no. Pero el dinero no. Yo que sé. Pero vas a tener abundancia. Entonces siempre es muy bueno la noche de nochevieja. Encender una vela dorada. Si quieres tener abundancia. Si no quieres tener por la hacienda. ¿Vale? Si quisieras tener salud. Pues una vela verde. Amor una vela roja. O sea que hay unas cuantas cosas. ¿Vale? Luego películas favoritas. Pues películas favoritas recomendaría Yo Soy Rico. Esta tan famosa que han anunciado tanto por Telecinco. La verdad que está muy bien. Porque el hombre es pobre. ¿No? Es pobre. Se estaba divorciando de su mujer. Y vamos. No tenía ni donde caerse muerto. Le ponían multas por todo el rato. Porque estaba durmiendo muchas veces en la furgoneta. Vamos. Que era un desastre. Y estaba ya tan desesperado. Que se estaba separando de la mujer. Y dijo. Bueno. Voy a comprar un cupón. A ver. No resulta que fue premiado. Y claro. Como se estaba separando de la mujer. Y encima estaba en bienes gananciales. Que se enteraba a la mujer. Le tenía que dar la mitad. Entonces pues. Se me ha abierto la puerta sola. Qué miedo. Entonces claro. El hombre tiene que disimular que es millonario. Para que no se entere la gente. Entonces está muy bien la película. Porque te ríes mucho. A lo mejor se compra un reloj Rollers. Y entonces el suero le ve. Y le dice. Hostia vaya reloj. Y dice. Ah lo de los chinos. 10 euros. Y dice. Hostia. Pues compre. Tómame. Te doy 50 euros. No me compras 5. Y claro. Y le decía. Hostia. Ahora como se lo compro. Si es un Rollers de verdad. Bueno. Tenía muchos gas. Así de risa. Que está muy bien. Y luego. Pues te das cuenta. Que cuando eres millonario. Pues toda la vida es más fácil. O sea. Que cuando eres pobre. O sea. Que parece que no. Que te salen los amigos. Como los donentes. La verdad. Que la película. Aparte de reírte. Pues te da una enseñanza de vida. De cuando uno es millonario. Que te persiguen hasta los bancos. Pues así es. Está muy bien la película. Si no la habéis visto. Que yo creo que mucha gente. Ya la habéis visto. Si no la habéis visto. Verla. Porque está genial. Y bueno. Luego. Frase favorita. Mi frase favorita. Sería la siguiente. Sé grande. Pero no. Te agrandes. ¿Por qué mi frase favorita es esa? Porque hay mucha gente. Que a veces. Es muy sencillo. Muy humilde. Y por lo que sea. La vida. Tiene suerte. ¿No? Golpes de suerte. Y empieza a subir. Económicamente. O youtubers de seguidores. Y se les va la olla. Voy a poner el caso de youtubers. ¿No? Como yo soy youtubers. Hay muchas youtubers. Que empezaron como yo. Así pequeñitas. Que nadie la conocía. Luego han empezado a crecer. A crecer. A crecer. Y luego al final. Pues se han vuelto insoportables. Se les ha ido la olla del todo. Y van de flipadas. Entonces. La verdad que es feo. ¿No? Puede ser grande. Pero no tan grande. Porque la verdad que luego. Dices. Madre mía. Que flipa esta chica. O este chico. ¿No? Pues la verdad que. Y no solo en aspectos de youtubers. Sino en aspectos de la vida. ¿No? Que hay gente que a lo mejor. Empezado abajo. Luego empieza a crecer. Se hace millonario. O empieza a tener un buen puesto. En una empresa de trabajo. Se vuelve un flipado. Y dicen. Madre mía. ¿Quién la viste? ¿Quién lo ve? ¿No? Entonces es feo eso. Por eso digo que es grande. Pero no tan grande. No hay más bonito. En una persona. Que ser sencillo. Y humilde. De verdad. Eso es lo mejor. Con eso vais a todas partes. Pues eso. Bueno. Y luego de canción favorita. Pues de canción favorita. Me gusta mucho una. Que sale ahora en la tele. Del corte inglés. Que a mí se me pega mucho del anuncio. Del corte inglés. Y dicen. Es un elfo. Es un elfo. Es un elfo. Y cada vez que ponen el anuncio. Y que tengo que cantar la canción. Y digo. Madre mía. Una canción tan chorra. Como se me pega. Digo. Madre mía. Estoy ahí cuando sale el anuncio. Es un elfo. Digo. Madre mía. Mariguki. No sé. Unas canciones que se me han pegado. Y que me gustan. Y la considero un favorito. Oye. Aunque sea la canción de un anuncio. Pues está chula la canción. Que quédese que diga. ¿Vale? Luego. Mi youtuber favorita. Pues mi youtuber favorita. Sin duda. No puede ser otra que una de 50. Que la he conocido este mes. Pasado de noviembre. Y sin duda. Pues es mi youtuber favorita. Y como la he conocido. Pues no puedo nombrar a otra. Porque ha sido. Sin duda alguna. Mi youtuber favorita. Del mes de noviembre. Y encima. La he conocido. Bueno. Chicas y chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Todos mis favoritos. La verdad que he enseñado. Unas cuantas cositas. La verdad. Y espero que os haya entretenido. Que es lo importante. ¿No? Cuando hacéis vídeos favoritos. Que la gente. Pues oye. Conozca productos. Conozca películas. Y se lo pase bien. ¿No? Que para eso hacemos los vídeos. En las youtubers. Para que la gente que nos vea. Pues pase un momento divertido. Se ría. Olvide sus problemas. Y eso es lo que me gusta a mí. Conseguir. ¿Vale? Bueno. Pues lo dicho. Gracias por estar ahí. Quéderme tanto. Seguirme. Y como siempre digo. Nunca, nunca. Dejéis de sonreír. Besitos. ¡Os quiero!